La puta la cuesta Yago, Yago, esto es duro o no? Nah Esto es fácil Si se sube en furgoneta, mírate Ya está Ya está mentira lo que te han contado ¿Cuántas has tardado en subir hasta aquí? Cinco minutos, di la verdad Cógete, cógete, mira, mira, está bien Remontes, remontes, remontes Siete y media de la mañana Vamos a recoger el dorsal Para que nos den hueco en los remontes Good morning Son las ocho y diez de la mañana Estamos en Ainza Ya hemos recogido el dorsal Lo tenemos aquí, dorsal 853 Para correr las Enduro World Series A las once y cuarto Cogemos los remontes Para hacer los entrenamientos oficiales Y nada Mirad que carina tengo Desde aquí esto de dormir Tres horas Vamos a ver, pero me da igual Así que nada Vamos viendo Yo me doy una duda de esa risa Llave Con el leche Y con el sí 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 Ese tatuaje Llegamos a entrenamientos Es jueves Oficiales Especial 1 Y 6 km 800 825 de nivel negativo Vamos a ver cómo será Que aquí hay la de Dios ¿Sabes? Aquí hay un poco de toretes Todos concentrados Los chavalitos aquí Con las redes Cabelo ¿Qué opinas de la Especial 1? Que si me suben en coche Muy bien Que en otras carreras Es toda una carrera ¿No? La Especial 1 Más o menos O sea Tres cuartos seguro Eso sí Come, come Sí, sí ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la Estaje 2? Muy bien Oye, ¿puede ser que te conocieras tú algo? ¡Muy bien! ¿Puede ser que te conocieras tú algo? Puede ser Puede ser Puede ser Lo que pasa es que me faltaba Mario Palacio delante Ah, amigo ¿Y a ti? ¿Qué habéis lo grande? Nada, íbamos fluidos y hablando Sí, claro Aquí aún quedan tres marchas más Tres marchas más Y Marga, ¿a ti qué te ha parecido? Estoy muy bien ¿Tú también te conocías algo de esto? Nada Como la palma de mi mano Así me gusta Con tu memoria de elefante La gastija derecha, raíz izquierda Santo Santo Y lo giro Y venga Pepe Beltrán, médico de Enduro World Series ¿Qué te cuentas? Hola, Ramón Pues macho, eres más seco que el cuello de una muñeca, tío Pepe, empieza Soy Pepe el enterrador Venga, eres Pepe el enterrador Pepe el enterrador Estoy sin agua, sin luz, sin nada ya Ajá ¿Hay agua en esta especial? Voy muerto Que yo sepa, no ¿No? Tenemos algo que tenemos que beber, ¿no? Pero será al final Vale, de acuerdo Bueno, Pepe Espero que haya tronzadora Joder, macho Tienes más vicio que una garrota, ¿eh? Así que nos vamos para abajo, Pepe Venga, vamos Hasta luego Luego te veo abajo ahí, destonzado Prega ¿Cómo lo llevas aquí, en el final de la especial 3? Aquí se acaba todo por hoy. Tú eres una afortunada, esta es la que le mola a todo el mundo, ¿eh? El neck of the death, es que se llama en inglés. Entrenamientos enduroball series del primer día terminados, ahora tronzadora, que colabora con diocénticos al mantenimiento de las cabinas de Zona Cero. Pues nada, estamos aquí en Zipi Zape, en Ainza, en el castigo de Ainza, Enduroball series Zona Cero, 7 especiales, 7 stages, 7 stages, y nada, ayer fueron los primeros días de entrenamientos oficiales, que nos dejaban entrenar stage 1, 2, 3, and 4, y mañana sábado, mañana viernes, perdón, nos dejan entrenar stage 5, 6, and 7, y un urbano, para destrozarles bicis. Y nada, mañana viernes, pues yo sufriré como un cabrón con el rollo de los entrenamientos oficiales. Y este... ¡Hasta luego, Luis! Y aquí nos conocemos todos al final. Estamos aquí con un vídeo. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué nombre? ¿Todo bien? ¿Corres? ¿Eh? ¡Hombre! No, 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 corre, participa. Participa. Perdón. ¿Vas a correr en el mundial? No. Sí, sí. Yo participo en el mundial. Lo que pasa es que es animación interna lo que hago yo. Bueno, perdonad. Tenemos un corredor internacional. ¿Puedes hablar con él, Tamara? Pregúntale algo en inglés. Pregúntale algo. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Robin Ramimo. ¡Toma ya! ¿Cómo lo haces? Lo hago muy bien, usualmente. Traduce Tamara. Traduce Tamara. Suele estar bien. Suele estar bien. ¿Qué tal Enduro World Series? Pregunta Tamara. Durito. Hay mucho pedaleo. ¡Hablas castellano, tío! ¡No me jodas! Y valenciano también. Ah, y valenciano. Yo me creo aquí. Yo soy más de aquí que de allá. Ah, la verdad es que tienes acento, eh. Tienes acento. Pero se habla mejor que tú. Así que nada. Pues nada, que mañana nos vemos. ¡Hala! ¡Cortando! Pues nada, ¿qué nos deseas? Que os deseo buena suerte. Buena suerte, ya la trajimos, algo más. Y que os suscribáis al canal. ¿De Fesoria? De Fesoria Evans. Así me gusta. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!